El presidente visitante de Siria, el señor presidente Hugo Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en su visita histórica a Siria. Y el señor presidente Chávez es bien conocido en sus posturas que apoyan siempre a los derechos de los pueblos y las causas de los derechos, y a todos los pueblos que quieren recuperar su soberanía. Y también es bien conocido en su apoyo a la justicia y a la liberación. Y antes de muchos años que viniera a visitarnos, sus posturas fueron muy bien conocidas aquí en la región del Medio Oriente. En especial hacia las principales causas que están sucediendo en la región en el momento actual. En especial en la causa palestina, y en la causa del Golan, y la última agresión israelí contra el Libano. Y quiero también dirigir a través del señor presidente y llamar al pueblo venezolano expresarle nuestros sinceros saludos del pueblo sirio hacia el amigo pueblo venezolano. Durante las últimas horas hemos tenido unas conversaciones muy importantes en todos los niveles. Y quiero calificarla en unas conversaciones que tuvo mucho éxito, porque hemos logrado debatir muchos temas y puntos no generales, sino muy delicadas y muy especiales y íntimas también. El punto más importante que fue en esas conversaciones durante el encuentro amplio y después también en el otro encuentro cerrado, las conversaciones se concentraron sobre las relaciones sirio-venezolanas. Las relaciones entre Siria y Venezuela tienen como cuatro décadas. Pero puedo decir que durante esos años no hubo acuerdos o convenios que pueden abrir unas relaciones más amplias entre relaciones también más fortalezas y fuertes entre nosotros. Hemos firmado varios acuerdos y convenios hoy. Pero quedan unos acuerdos dependientes que queremos lograr firmarlos ante el fin de este año. Y seguro van a estar firmadas en otras ocasiones a través de unos responsables. Y lo que hemos llegado a acordar es que queremos que esas conversaciones que no quedan solamente palabras en papeles, sino vamos a poner un plan de trabajo para seguir y poner un mecanismo de trabajo para seguir esas convenciones. Tenemos también o tuvimos unas conversaciones muy importantes a nivel del petróleo para tener unas relaciones de cooperación bilateral allá a nivel muy importante y muy grande hasta para fabricar y para fundar unas empresas mixtas entre nosotros. También en el campo de agricultura. En especial llegamos a lograr un convenio de exportar el aceite de oliva puro sirio y otras ideas y planes de trabajo en el campo de turista. Después los señores ministros van a hablar sobre esos convenios y van a dar más detalles. En la parte política tuvimos muy importantes conversaciones. Las conversaciones tuvieron lugar principalmente sobre los últimos sucedos en la región y la última agresión. Pero hemos principalmente logrado dar la necesidad y hablar sobre la necesidad de fortalecer las relaciones árabe-latinoamericana especialmente a través del último congreso que fue celebrado en América Latina en Brasil en el año 2004. Las posturas del presidente Hugo Chávez hacía las causas en la región es muy bien conocida y hoy el señor presidente de nuevo repetió esas posturas en declarar el apoyo el apoyo de Siria para recuperar sus derechos en sus territorios ocupados y el apoyo al pueblo palestino también para recuperar su soberanía y establecer su Estado independiente. Y la postura venezolana también bien clara cuando declararon su condena a la última agresión israelí contra el Líbano a nivel de la Asamblea Nacional Venezolana y a nivel del gobierno venezolano. Además que existe también un deseo común para apoyar y ayudar al Líbano para poder salir de esta crisis que está pasando. Y compartimos entre Siria y Venezuela la misma también postura hacia Irak cuando llamamos para que Irak debe que recuperar también su soberanía y tiene que fundar su Estado Nacional independiente. Y de nuestra parte en Siria estamos apoyando a Venezuela para tener el derecho de la integración en el Consejo de Seguridad en un puesto no permanente para el año 2007-2008. Porque tenemos que llegar a ser un mundo que tiene una pluralidad en culturas también y a muchos niveles. Por eso recordemos que el Consejo de Seguridad tome su responsabilidad y su rol importante para llegar a acuerdo también con todos los acuerdos y documentos de las Naciones Unidas. Como acudimos a la autoridad de la Unión Europea y hemos también aseguramos por la necesidad de la cooperación entre los países del sur a sur. Y llegamos también de acuerdo en fin, para facilitar las vías de viaje y de las entradas de los sirios a Venezuela y los venezolanos a Siria en evitar todas las dificultades para dar la visa en unas facilidades a través de los responsables y de las partes dedicadas. Deseo todo éxito a mi amigo el señor presidente Hugo Chávez y también a su pueblo amigo en Venezuela. Y quiero darle la bienvenida de nuevo como un amigo como un hombre firme que no se pone flexible y no se cambia sus posturas bajo las presiones. Quiero dejar las palabras ahora a mi amigo el señor presidente Hugo Chávez. Como hay preguntas de los periodistas yo voy a ser breve respondiendo sobre todo las generosas claras y valientes palabras de nuestro hermano agradeciendo y agradeciendo a mi amigo todas las atenciones que nos han dispensado aquí en Damasco. saludando desde el alma como anoche lo dijimos al pueblo de Siria. y desde aquí desde esta ciudad de más de seis mil años de historia este corazón para el pueblo árabe hermanados como nos sentimos con estos pueblos de Arabia pueblos profundos pueblos sabios pueblos heroicos como lo dije anoche hacía mucho tiempo que nosotros queríamos venir a Damasco queríamos venir a tener este contacto directo contigo hermano y con ustedes y a cantarle a Damasco mil canciones de amor a este valle del río Barada a este monte Casion a estas colinas a estos pueblos a esas alturas del Golan que veíamos hace un rato guiado por la sabiduría de nuestro hermano el presidente y es que para nosotros no solo los pueblos de Arabia sino Damasco tiene un gran significado tiene una simbología especial incluso para mí aquí en lo personal el solo nombre Damasco es como la puerta que abre una magia que me remonta a la infancia mía de hace casi medio medio siglo medio siglo medio siglo y unos niños y unos cuentos que se oían y un nombre que se me grabó aquí en el alma pero adentro asimau chufirat dاخil calb y dاخil roho damasco y luego el camino largo luego la juventud militar luego las ideas revolucionarias nacionalistas de ese gran grande líder árabe Nasser y el ejemplo, el heroísmo el estudio de la historia la historia militar, la historia de las naciones y luego la revolución y luego estos últimos años en el que nos hemos venido uniendo cada día más Venezuela el mundo árabe Venezuela, Siria en la misma posición en nuestros dos países en la misma posición en la misma posición firmes como estamos ante el imperialismo resistiendo como estamos las agresiones imperialistas decididos como estamos a ser libres y a modestamente cooperar con la construcción de un mundo nuevo donde se respete verdaderamente la soberanía de los pueblos, de las naciones donde se respete donde se respete la libertad de los pueblos para decidir su propio destino donde exista un verdadero comercio y una economía al servicio de las naciones y no al servicio de los poderes hegemónicos en fin el camino un camino en el cual vayamos construyendo un mundo un mundo donde si algo debe imperar en el mundo debe ser la justicia solo así habrá paz en el mundo solo así habrá paz en el mundo olvídese el imperialismo y sus lacayos que lograrán dominar el mundo no lo lograrán no lograrán imponernos con presión alguna, con chantaje alguna, con agresión alguna su modelo hegemónico bueno por eso estamos aquí presidente amigo a ratificar esas nuestras convicciones esta es nuestra esta es nuestra esta es nuestra esta es nuestra creo más bien que estábamos en deuda con Siria contigo porque hemos debido venir antes a Siria pero llegó el día está escrito en la biblia todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora pues llegó la hora hoy 30 de agosto de 2006 de plantar el árbol de nuestra integración de colocar la piedra fundacional de una unidad entre Siria y Venezuela para siempre. Y como tú decías, querido hermano Bachar, porque eso es lo que somos hermanos, de la misma causa, de la misma luna. Nosotros todos estamos aquí y nos sentimos en casa. Y hemos trabajado para firmar estos primeros acuerdos, estos primeros convenios. Esta declaración final. Que recoge nuestra común voluntad. La de nuestros gobiernos, la de nuestros pueblos. Pero como decíamos en la reunión previa con los ministros, esto no es sino el comienzo. Los numerosos convenios que hemos firmado hoy. Hay varias actividades que se han presentado hoy. De integración económica. Tوقí, de la actividad, de la actividad, de la actividad, de la política, 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 de la política. Son eso. Una primera manifestación de voluntad y un marco para el trabajo intenso que nos espera. Como tú lo decías. Estamos decididos a convertir este conjunto de acuerdos en un conjunto mucho mayor de planes. De programas y planes. Que vayan tomando cuerpo. Músculo, nervio, espíritu. Súper, nervio, espíritu. Y en todos esos planes, programas y proyectos que nacen hoy. La voluntad conjunta. Estas son las herramientas que se han presentado hoy. Estas son las herramientas que se han presentado hoy. El sudor conjunto. El esfuerzo conjunto. El pensamiento conjunto. Y el pensamiento conjunto. Más que suma, diría incluso multiplicación de los factores. Voy a poner un ejemplo nada más. De cómo estos proyectos, programas que hoy nacen. Van a potenciar a nuestros pueblos, a nuestras economías. A nuestras sociedades, a nuestro desarrollo. Hemos firmado un convenio de cooperación en materia petrolera, energética. Fíjense ustedes este detalle. Siria produce petróleo. Digamos que casi medio millón de barriles diarios. Es una producción respetable. Pero Siria tiene mucho más petróleo ahí, bajo la tierra. Así que esa producción, puede incrementarse. Puede incrementarse. Primer punto. Segundo punto. Y la segunda. Siria no tiene capacidad instalada para refinar ese petróleo. Entonces, lo exporta la mayor parte crudo. No tengo la hoja de los precios del petróleo por ahí de hoy. Pero, el precio del petróleo, en promedio. Un barril crudo. Un barril en el nofito. Digamos, ubiquémoslo en 60 dólares por barril. Y de acuerdo, que es casi 60 dólares. En el mismo barril refinado. Este barril, en el mismo barril, si hubiera un nofito muerro. Pónganle 80 dólares. Sube que es 80 dólares. 20 dólares por barril. 20 dólares, si hubiera un nofito. Y el costo de refinación, no pasa de 5 dólares. Y el costo de refinación, no pasa de 5 dólares. Por tanto, 15 dólares es la ganancia. Por tanto, 15 dólares es la ganancia. Multipliquemos 500 mil por 15, y esto nos da... 5 millones y tanto. 7.5 millones de dólares diario. Por 365, 7 por 5, 35, 45, 4, 21, 270 millones de dólares al año. ¿Quién se lleva esa ganancia? Los intermediarios. Que compran el petróleo crudo, lo refinan. Y a lo mejor se lo venden a ustedes mismos. Son los mecanismos de dominación. Por tanto, es urgente... ...construir en Siria una refinería. Una refinería... ...y decimos nosotros de por lo menos 200 mil barriles de capacidad. Ahora, una refinería se construye en no menos de dos años, dos años y medio. Venezuela está dispuesta a venir a invertir con Siria en una refinería. Para que Siria obtenga mayores beneficios para su pueblo. ...para su desarrollo. Pero de la misma forma, se abren muchos otros proyectos. Pero también hay muchos otros proyectos. Proyectos de turismo, las líneas aéreas. Proyectos agrícolas. ...industriales. Industriales. Y cinaí. Educativos. Y también. Seguridad social para nuestros pueblos. ...timaí, también, por el gobierno. Las empresas mixtas que debemos crear... ...para el desarrollo económico. ...y hemos decidido crear... ...una comisión mixta... ...que comience ahora mismo... ...a llevar a la práctica, pues. ...estas intenciones... Esta voluntad y estos acuerdos. Presidente y hermano, sepan ustedes que estamos y estaremos siempre con Siria. Hemos rechazado y rechazamos de manera categórica y firme la agresión imperialista de los Estados Unidos y Israel contra el pueblo palestino, contra el pueblo del Líbano y contra el pueblo árabe. Y exigimos y exigimos desde aquí, desde Damasco una vez más al gobierno del Estado de Israel que retire sus tropas invasoras del territorio del Líbano que levante el criminal bloqueo contra el pueblo del Líbano y que cesen las amenazas contra el pueblo palestino y las agresiones contra Palestina que se retiren de los territorios ocupados de las alturas del Golan que no les pertenecen no les pertenecen es un robo descarado ante el mundo Israel nos recuerda a cada rato las agresiones de Hitler y los nazis contra el pueblo judío lo rechazamos nos reforzamos categóricamente rotundamente pero no hay nada que se parezca más al genocidio nazi que lo que ha hecho Israel en los últimos días contra el pueblo palestino contra el pueblo del Líbano es un verdadero genocidio rechazamos y nos ponemos del lado del pueblo árabe hoy, mañana y siempre queremos que haya justicia si quieren paz tiene que haber justicia mientras no haya justicia pues no habrá paz finalmente en esta tierra que vio nacer a Pablo el insignia soldado de Cristo en esta Damasco donde reposan los restos del Bautista Juan el Bautista aquí donde vino Cristo a pregonar el Evangelio anunciando la buena nueva de un mundo nuevo aquí donde Cristo vino con su palabra antiimperialista con el látigo de su verdad aquí en esta tierra que llevamos en el alma siempre elevó mi más profunda oración a nuestro Dios que es el mismo y a Cristo el revolucionario para que haya paz en estas tierras y vida feliz para estos pueblos sea cual fuere siempre estaremos con ustedes muchas gracias muchas gracias yo aquí no mando nada aquí manda el presidente la palabra para el señor presidente Chávez señor Majid Halim de la televisión de la televisión Siria las relaciones que vinculan entre Siria y Venezuela son relaciones muy especiales y muy características entre el gobierno sirio-venezolano también como entre ambos pueblos como podemos señor presidente consolidar más esas relaciones a nivel económico comercial y industrial a todos los niveles que están en el mismo nivel político de relaciones existentes hoy entre Siria y Venezuela siniendo que existe más de un millón de sirios emigrados en Venezuela señor presidente ¿cómo cree usted que Siria y Venezuela que tienen o que pueden enfrentar esas presiones dirigidas por Norteamérica ya que las mismas presiones están dirigidas también en el mismo nivel contra Siria y contra Venezuela muchas gracias gracias por tu pregunta ¿cómo se pueden incrementar las relaciones en el orden comercial y económico? preguntas tú si preguntaste ¿cómo se puede que nos se puede más en el orden comercial y en las otras como te preguntaste ¿cómo se puede llevarla al mismo nivel de las relaciones políticas? para que sea el mismo nivel de las relaciones Bueno, hoy hemos comenzado y tenemos, ya lo dije, lo hemos dicho, que trabajar rápido, duro y bien y lo lograremos. Fíjate que venimos nosotros de China, ahora yo, Venezuela y China, prácticamente no tenían relaciones comerciales, intercambio, y lo hemos logrado en los últimos, sobre todo los últimos cuatro años. Después del golpe de Estado allá en el 2002, aceleramos la integración con China, y de casi cero, de casi cero, intercambio, Fíjate, el año 2005, el intercambio comercial, terminó en 2100 millones de dólares. Y este año, en lo que, el primer semestre, ya estábamos llegando casi a dos mil millones. Debemos terminar este año cerca, cerca de tres mil millones. Y con los acuerdos que firmamos en Pekín, hace una semana, Eso se debe triplicar en los próximos años. ¿Por qué? Bueno, porque estamos trabajando, los gobiernos, nuestras empresas estatales, Empresas privadas, Y hasta las empresas, Inversiones conjuntas, Y un seguimiento permanente. Y nosotros nos acompañamos, de forma de intercambio, Una comisión mixta, Que por nuestra parte, dirige el ministro Jorge Jordani, de planificación, Y por China, el ministro Maccay, Y esas son reuniones, cada año, la reunión ordinaria. Y esas son reuniones, cada año, la reunión ordinaria. Y esas son reuniones, cada año, la reunión ordinaria. Pero viajes, y viajes, y reuniones, y avances. Y estoy segura que con nosotros dos, Y estoy seguro que con nosotros dos, Bachar y Hugo, Bachar y Hugo, Al frente, Y con estos excelentes ministros que tenemos, Y ministras, Y nuestras empresas estatales, Y nuestras empresas estatales, nuestros empresarios privados la gran comunidad siria en Venezuela la gran comunidad venezolana en Siria y el potencial grande que tenemos en lo económico y en lo comercial industria, agricultura, turismo, petróleo, gas, petroquímica, gas, pequeña y mediana industria estoy seguro que nuestras relaciones se dispararán a partir de hoy como la chino venezolana como un cohete incluso el presidente ha manifestado ya su intención de visitar pronto a Venezuela ya le daremos otro impulso más el motor generador de la política y la voluntad la hermandad luego tú preguntas cómo podemos afrontar las presiones de los Estados Unidos como que la misma forma de enfrentarlas así como la tiene también el hermano presidente Mahmoud Ahmadinejad estaba leyendo lo que dijo ayer en rueda de prensa Mahmoud Ahmadinejad Mahmoud Ahmadinejad en Teherán en una rueda de prensa en una rueda de prensa tú viste esto esto es de última hora Mahmoud Ahmadinejad dijo ayer lo siguiente hay un grupo en el mundo que se consideran los dueños del mundo ellos no obedecen ninguna ley y consideran que están por encima de la ley e interfieren en todo el mundo y atdakhelون en todo el mundo toman decisiones y atdakhizun al quarrarات inician guerras y en ciertos momentos incluso y en ciertos momentos incluso imponen la paz dice más adelante hoy día el pueblo de Irak está sufriendo de opresión bajo los soldados estadounidenses a diario a dónde pueden llevar ellos sus quejas a qué consejo a qué organización quién puede responder a los derechos del pueblo de Irak más adelante dice Estados Unidos e Inglaterra piensan que tienen el derecho exclusivo en la Asamblea General de Naciones Unidas luego desarrolla su discurso y propone al señor Bush un debate directo en televisión para conversar el tema nuclear cómo le van a prohibir a Irán que desarrolle su energía nuclear si el propio Irán lo ha dicho mil veces y han ido inspectores y no hay ninguna intención de fabricar bombas atómicas por qué Estados Unidos por qué las otras naciones desarrolladas no dan el ejemplo y eliminan su arsenal nuclear porque no le exigen a Israel que elimine su arsenal nuclear Israel incluso se ha negado a firmar el tratado de no proliferación de armas nucleares que bueno sería que Mr. Bush aceptara este debate me gustaría estar en primera fila porque Amadineyad 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 le daría knockout a Bush le daría knockout ah no pero mire lo que dice aquí esto era de esperarse casa blanca última hora la casa blanca dice que no acepta el debate de todos modos hagan o no hagan debate están derrotados yo soy de los que cree firmemente que este siglo se acaba el imperio norteamericano bueno y esta es nuestra forma de afrontar esas expresiones y es la forma que mi abuela recomendaba ante los cuentos ya de las sabanas de Barina de mi tierra donde decían que salían los muertos y fantasma y se hablaba y todavía se habla de un tal el Silvón el Silvón es una leyenda un hombre muy alto 10 metros de alto cada paso son como 20 metros de largo y anda con un palo en la mano dándole sobre todo en las noches de invierno y en las noches de invierno ella me decía كانت teقول mire si le sale el Silvón es muy grande no corra si usted corre él lo alcanza y lo apalea y lo arrastre usted salgale al frente insultelo dígale bastardo muestrele su dignidad y se va corriendo con dignidad claro claro que hay otras formas de enfrentar al imperio pero que no te las puedo decir uno no puede revelar todas sus artes y sus secretos y su estrategia como va a ser tampoco lo va a hacer lo único que te digo es que más temprano que tarde con la ayuda de Dios y el trabajo de todos nosotros uniéndonos se va a cumplir lo que decía el camarada Mao Zedong creo que ya se está cumpliendo Mao Zedong Mao creo que ya empezó a cumplirse pero ese es un proceso el imperialismo en este caso el imperio norteamericano por más que se resista por más esfuerzos que haga terminará siendo un tigre de papel y nosotros y nosotros Siria Venezuela y muchos otros países terminaremos siendo un ejército de tigres de acero que así sea salam alaikum si hay unas preguntas de los periodistas venezolanos buenas tardes buenas tardes señores señores presidentes Isana Pérez Bellorín venezolana de televisión venezuela mi pregunta es para el presidente de la república árabe siria en el marco del proceso de amistad y cooperación entre ambos pueblos tanto de venezuela como de siria quisiera que el presidente de la república árabe siria amplíe los acuerdos futuros acuerdos de integración y además que si nos puede mencionar si esa posible visita a venezuela estaría prevista para este año dos mil seis gracias por los convenios de acuerdos que más quería preguntar como será la pregunta de los convenios para ampliar los convenios si futuros acuerdos entre venezuela y israel en diferentes áreas de interés en diferentes áreas vamos a comenzar en preparar para una visita hacia venezuela en directo después que termina la visita presidencial del presidente Hugo Chávez a siria y como he dicho al señor presidente Hugo Chávez que quedaron unos convenios dependes que no podemos alcanzar firmarlos que vamos a firmarlos durante mi visita a venezuela próximamente pero el problema no está solamente en los convenios porque los convenios solamente abren puertas adelante del trabajo para realizar y para lograr los resultados de los convenios lo importante las ideas que están contenidas en estos convenios las ideas eficaces que pueden lograr una cooperación verdadera bilateral por ejemplo había unos productos que nosotros importamos de partes de países vecinos cercanos a través del ministerio de economía hemos descubrido recientemente que podemos importarla con precios más bajos si podemos traerla de Venezuela o de otros países de Latinoamérica por eso tenemos poner más las necesidades nuestras las necesidades del exportar y del importar hemos hablado mucho sobre el producto del aceite de oliva puro en Siria porque está en la mejor calidad como cantidad se trata es un ejemplo semejante al ejemplo del petróleo en Venezuela hay muchas partes que importan el aceite de oliva de Siria en precios muy bajos y después vuelven a exportarlo a venderlo a los países de Latinoamérica y otros países occindales en precios más altos por eso podemos hablar sobre el tema de la exportación directa también podemos crear y invertir industria común también hemos hablado a nivel a campo de los trabajadores que hay necesidad de específicos estilos de trabajadores entre Siria y entre Venezuela es posible que también podemos firmar convenios de acuerdo para intercambiar trabajadores que pueden dar más y abren más esperanzas de trabajo entre ambos países hemos hablado sobre muchos temas pero hay ciertos temas que hemos hablado y debatido muy rápido porque la verdad la preparación para esa visita también llegó muy rápida pero hemos planteado las bases fundamentales para que después los señores ministros puedan seguir en sus trabajos para lograr y para realizar esos convenios el mundo árabe y que se cumple también y que se integra con una colaboración con otros países en el mundo en general y que se cumple las ideas llega a través del congreso que fue celebrado en el congreso sur a sur porque ese congreso también tiene y plantea las ideas que estuvimos hablando recientemente en enfrentar la economía mundial durante nuestras conversaciones hoy compartimos muchos puntos a nivel económico como a nivel también político y social y deseo que mi visita a Venezuela sea muy próxima y que va a impulsar más a esas relaciones y ahí nos va a dar también más oportunidad para hablar más temas y más detalles السؤال postura de oposición a la agresión israelí contra el líbano y han calificado esa agresión israelí contra el líbano en una guerra de exterminación y ahora en esta rueda de prensa también han asegurado de nuevo vuestras posturas como ve Venezuela la salida de esa crisis que está en amenaza de explotar en cada momento en la región la respuesta a esa pregunta no es nada fácil tú sabes todos todos lo sabemos porque hay un conjunto de elementos que configuran esa crisis como tú la has llamado ahora si utilizamos una fórmula matemática o no una fórmula matemática más bien un método matemático la matemática es filosofía pura un gran matemático dijo Dios habla por las matemáticas el método del despeje ¿se acuerdan ustedes el método es el despejar la fórmula una fórmula compleja y tú la vas despejando vas despejando una incógnita para apuntar la raíz del problema despejamos esta compleja y llegaremos a la esencia del problema la raíz de todo esto es la pretensión imperialista volvemos volvemos al cuento del silbón es decir el imperio que quiere dominar el mundo y utiliza distintas herramientas y utiliza distintos mecanismos distintas estrategias y distintas estrategias donde como ya sabemos lo dije hace un rato bueno puente engranaje entre Europa el Mediterráneo Asia y África y aquí están los resultados es decir el Estado de Israel es un factor de perturbación de la paz en estas tierras por mandato imperialista esa es la raíz del problema ahora soluciones apuntando a la raíz del problema porque igual lo ha pasado en muchas otras partes del mundo donde el imperio ha llegado a desestabilizar a dividir como ha pasado aquí sabemos que ante el tema de Israel lamentablemente el mundo árabe se dividió y cuántos muertos ha habido presidentes primeros ministros líderes como consecuencia de ese problema cuántas guerras y cuántos mártires y cuántos soldados desconocidos esta tierra fue ocupada desde siglos por los cananeos los filisteos miles y miles seis mil años esa tierra es palestina ah pero también ocurrió allá en el lejano oriente como lo llaman cuántos cuántas víctimas en las guerras fratricidas entre Vietnam del norte y Vietnam del sur despejemos el problema Vietnam la razón la misma el imperio norteamericano y la lucha por el poder hegemónico y en Corea y en Irak y allá en nuestra amada América Latina y el Caribe ¿cuál fue la causa de la guerra fratricida que sacudió por 50 años a Guatemala por ejemplo el imperio norteamericano que invadió Guatemala para derrocar al coronel Jacobo Arbenz yo estaba naciendo ese año 54 mi hermano ni siquiera soñaba con nacer es uno de los presidentes más jóvenes de la historia del mundo creo que le gana a Fidel Castro bueno y luego una guerra de 50 años y Haití invadida una y dos y tres veces y República Dominicana invadida para derrocar a un gobierno socialista elegido por el pueblo y Panamá bombardeada invadida y Santiago de Chile Allende y Granada y Bahía de Cochino y Bahía de Cochino y Bahía de Cochino es la misma razón el imperio norteamericano el despeje de la fórmula nos lleva a la raíz del problema Simón Bolívar lo previó con claridad profética Simón Bolívar cuando en 1826 siempre pido el favor que presten atención a la fecha 1826 Simón Bolívar nuestro libertador lanzó una frase que quedó escrita de su puño y letra profética dijo los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para para plagar fíjense el verbo que utilizó plagar es decir una plaga es decir la palabra es decir es decir se acercan a este el heimano y se acercan para plagar la América de miserias a nombre de la libertad en fin es allí la raíz de todos estos problemas por eso que tenemos que unirnos nosotros los países antiimperialistas los gobiernos antiimperialistas los pueblos antiimperialistas para llamar a la reflexión al mundo y eso por lo que nos damos a la unidad de la unidad y por lo que nos acercan la unidad en el mundo a la unidad incluso para decirle a algunos de nuestros hermanos en el mundo que tienen miedo que no lo tengan que votemos echemos el miedo a la espalda dijo Bolívar también que no tengamos temores que se trata de salvar al mundo y cuando queremos que no nos acercan al mundo debemos dejar el miedo hacia nosotros tratamos de salvar la especie humana unirnos para darle ánimo a otros o que se unan a nosotros somos millones y cada día somos más millones y tenemos por delante el arma poderosa de la verdad para nosotros unirnos para llamar incluso dentro de los Estados Unidos a que despierten las voces de la verdad del humanismo para que algún día ese pueblo tenga una democracia verdadera para que algún día el pueblo estadounidense se libere del gobierno dictatorial que tiene creo que ayer un bossero en la casa blanca dijo cuando se enteraron de mi venida además que yo y que te aconsejara ahora resulta que ellos será que pretenden que yo me convierta en consejero que trabaje para ellos no he venido a aconsejar al presidente mi hermano obviamente hemos venido como ya hemos dicho a fortalecer nuestra voluntad nuestra unidad antiimperialista y lo voy a repetir y termino especialmente aquí en Damasco tierra santa le pido le pido a dios para que más pronto que tarde en estos próximos años así como los imperios que hubo acabaron este también tiene que acabar y tú verás que cuando ese imperio caiga inmediatamente Israel abandonará las alturas del Golan porque lo único que mantiene Israel en las alturas del Golan es el apoyo del imperio y cuando Israel abandonó las alturas del Golan y cuando desaparezcan las tropas imperialistas de Irak y de todas estas tierras árabes y de aquellas latinoamericanas cuando los Estados Unidos dejen de ser un imperio el más agresivo el más violento el más inmoral y el más poderoso que ha existido en toda la historia de la humanidad y el más poderoso que ha existido en toda la historia comenzará a retornar la paz en todas estas tierras lo demás serían salidas temporales acuerdos temporales que si cese el fuego por un tiempo que si retiro de aquí por un tiempo pero todo eso se irá con aquel imperio con aquel imperio a la tumba Empujémoslo. Gracias. Buenas tardes, Presidente Chávez. Buenas tardes, Presidente del Bajar Al-Assad. Buenas tardes, Presidente del Bajar Al-Assad. Mi nombre es Gustavo Gómez Morón, de Venevisión, de Venezuela. Una pregunta para ambos. Presidente Chávez, me gustaría conocer sobre las características de los convenios en materia energética. Usted hablaba de la posibilidad de construir una... Por lo menos se puede levantar la voz un poco. Usted hablaba de la posibilidad de construir una refinería para refinar crudo sirio. Me gustaría que profundizara sobre las características de este convenio. Y también sobre lo concerniente a la materia comunicacional. Usted hablaba de convenios en materia de radio y televisión. La pregunta para el presidente. Presidente Bajar Al-Assad. La pregunta para el presidente Bajar Al-Assad. Al inicio de su discurso, usted decía que Siria está dispuesta a apoyar la candidatura de Venezuela para tener un puesto no permanente ante el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. Mi pregunta es si usted ha conversado con los demás miembros de la Liga Árabe y también ellos comparten esta posición de su país. Quiero preguntarles si ustedes han conversado en este tema con algunas otras ciudades de la Liga Árabe y si han participado con esta opinión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero hemos tenido muchas consultas con otros países árabes en este tema pero yo como he dicho que la posición o la postura es una postura siria últimamente que apoya el encuentro de Venezuela con un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad. Pero después vamos a informar al gobierno de Venezuela en todos los resultados de nuestras conversaciones con las partes árabes sobre este tema. y nosotros tenemos esta postura claro gracias también a las siempre posturas del presidente Hugo Chávez que apoya a nuestras causas y a nuestros derechos como también a la postura que defiende a la justicia y a la lucha de los pueblos en los mismos países de Latinoamérica para que puedan recuperar su justicia y su libertad y su soberanía. Gracias. Ya yo hablé mucho. Ya yo hablé mucho. Tu pregunta por los convenios petroleros yo creo que los ministros van a empezar a trabajar son detalles más técnicos, ¿no? pero te diré brevemente queremos queremos hacer una empresa mixta para ir a producir petróleo en Venezuela y venir aquí juntos a explorar y a buscar petróleo y a producirlo para refinar allá y refinar aquí para comercializar conjuntamente Siria y Venezuela y eso lleva implícito un esfuerzo que desde hoy comienza de planificación y eso lleva implícito un esfuerzo que desde hoy comienza de planificación elaboración técnica de proyectos capacitación y preparación para todo esto pero pronto veremos los primeros resultados por último quiero agradecer al presidente a nombre de Venezuela toda el apoyo que ha manifestado el gobierno sirio a nuestra candidatura al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ustedes saben que Estela es una candidatura inicialmente no tenía por qué tomar la relevancia que ha tomado todos los años hay elecciones y hay candidatura para el Consejo de Seguridad para el Consejo de Derechos Humanos para la UNESCO para organizaciones de la salud y distintas organizaciones de Naciones Unidas que ha pasado que ha pasado en este caso el silbón otra vez salió el silbón el silbón salió diciendo escribiendo declarando al mundo le mandaron carta no sé cuántos gobiernos del mundo mire incluso utilizando el más grosero chantaje hasta que no voy a decir nombres pero han amenazado a no sé cuántos pequeños países muchos de ellos dignamente y abiertamente salen a manifestar su posición utilizan el Fondo Monetario Internacional utilizan el Banco Mundial utilizan el llamado Banco que tienen ellos como es de exportaciones importaciones etc. utilizan las ayudas militares y las ayudas las miserias que le dan algunos países tengo incluso informaciones fidedignas de casos específicos un país por allá en América Latina por ejemplo que tenía tres años trabajando un pequeño crédito de 20 millones de dólares bueno recibió la visita de un emisario del silbón para decirle que si votaban por Venezuela se olvidaran del crédito lo que pasa es que hay países que se quedan callados pero el voto es secreto pero el voto es secreto en fin ellos andan en campaña mundial para tratar de impedir que Venezuela ingrese libre y democráticamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de Naciones Unidas de Naciones Unidas de Naciones Unidas Hablarán los pueblos árabes Hablarán los pueblos oprimidos Hablarán todos los que luchan por las causas de la libertad de la igualdad de la justicia por eso agradezco muchísimo el apoyo de Syria y del Presidente por eso fainnei asكر jiden el mوقif el surya y el mوقif el reyse el jumeuría el jumeuría el surya el daim luna en esta la justicia en este el itar en el encuentro estuve explicando al señor Presidente Hugo Chávez sobre las resoluciones que salieron del Consejo de Seguridad hacia la región del Medio Oriente que son puras resoluciones que quieren intervenir en los asuntos internos de los países del Medio Oriente son resoluciones hipócritas y he dado un ejemplo que imaginan por ejemplo si esos acuerdos que queremos firmarlos entre Siria y Venezuela que no podemos lograr firmarlos si no fuera bajo una resolución del Consejo de Seguridad que no es posible esas resoluciones se vienen a través de la hegenomía norteamericana y también llegan el resultado que muchos países están rendidos bajo el mandato norteamericano y la próxima etapa donde Venezuela va a tener otra candidatura para el puesto en el Consejo de Seguridad una etapa muy delicada y muy peligrosa en la región si el papel del Consejo de Seguridad sigue siendo en esta manera también en los próximos años entonces no tenemos esperanza en optimismo en la región al revés puede causar más derramamiento de sangre y más desorden en la región y la paz va a alejar más hacia nosotros por eso los países que gozan de su soberanía y que tienen la libertad y tienen la postura la breve postura de decir el no y el estar y se oponen a la hegemonía norteamericana son esos países quienes van a agrupar y estar unidos para enfrentar ese imperio norteamericano por ejemplo la resolución 1680 llama para abrir embajadas en Siria y Líbano seguro que como ciudadano venezolano no vas a aceptar que el consejo de seguridad se impone una resolución que va a violar tu soberanía en tu país o entonces vamos a convertir a una provincia de las provincias de la Asamblea de las Naciones Unidas esa es la base y esa es la razón que nos empujó para apoyar a Venezuela en tener su puesto en el consejo de seguridad porque confiamos mucho que Venezuela va a ser la voz que siempre está elevada a favor de las causas de los derechos humanos y defender las luchas en la región en último queremos o deseamos tener más preguntas pero no tenemos más tiempo quiero dejar al presidente que ve más la ciudad de Damasco gracias esta rueda de prensa luego de la firma de diferentes acuerdos en áreas de interés para el desarrollo de ambos pueblos un encuentro enmarcado en la visita oficial que lleva a cabo el presidente de la república bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías a la república árabe de Siria el ministerio de la cultura a través de la fundación museos nacionales invitan a la exposición documentaria 30 años en el arte venezolano ven a descubrir obras ejemplares del arte venezolano en la colección de la galería de arte nacional y participa en encuentros con artistas conciertos danza y poesía visítanos galería de arte nacional plaza de los museos caracas ministerio de la cultura el pueblo es la cultura gobierno bolivariano oye yo veo clarísimo